¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder grabar la pantalla de tu PC para que puedas hacer alguna presentación, algún video tutorial demostrativo. Así que te voy a enseñar paso a paso a cómo poder lograrlo en tu computadora. Así que sin más, vamos a iniciar con el tutorial. Bueno chicos, el programa que vamos a utilizar el día de hoy para poder grabar la pantalla de nuestra PC se llama Atube Capture. El link de esta página web lo vas a poder apreciar en la descripción de este video en nuestra página web, descargandolo.net Ahí vas a poder encontrar el link directo y sin publicidad. ¿Vale? Entonces una vez que te encuentres por aquí dentro de esta página web vas a presionar por aquí donde dice descargar ahora y básicamente como puedes ver por aquí en la parte inferior ya se estaría descargando lo que es el instalador. Una vez que se descargue vamos a mover por aquí esta ventana, seleccionamos lo que es el instalador, lo arrastramos en nuestro escritorio, minimizamos por aquí esta ventana y comenzamos con la instalación. Damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Si te pide permisos presionas en sí, luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana. Aquí básicamente tenemos que seleccionar lo que es el idioma, seleccionamos por aquí en siguiente, esperamos por aquí unos cuantos segundos, luego seleccionamos por aquí en siguiente y aquí vamos a marcar en ignorar porque justamente aquí nos está recomendando para poder descargar lo que es un navegador, el navegador de Brave. Yo en este caso no lo quiero, así que vamos a darle en ignorar. También nos está recomendando un antivirus, vamos a darle clic aquí en ignorar y de esta manera ya se estaría instalando la última versión de Actube Capture para poder justamente grabar la pantalla de nuestra PC. Bien chicos, una vez ya terminado de grabar, como puedes ver aquí ya nos muestra lo que es el botón de finalizar. Vamos a marcar aquí y de esta manera ya se estaría ejecutando lo que es el Actube Capture. Vamos a mover por aquí esta ventana, ahí está, lo vemos por acá y aquí vas a poder encontrarte con diferentes opciones que vamos a poder lograr con este programa. Uno de ellos por ejemplo nos va a permitir descargar videos de algunas plataformas como YouTube o algunas páginas web. También vamos a poder convertir videos en diferentes formatos y también justamente esta opción que nos va a permitir grabar lo que es la pantalla de nuestra PC. Luego también vas a poder convertir si deseas videos a MP3 o a formatos de audio, algunos videos adicionales para poder lo que es convertir a formato DVD o Blu-ray y también algunas opciones por aquí en la parte inferior. La función que vamos a utilizar el día de hoy se llama Screen Capture o Captura de Pantalla. Simplemente seleccionamos esta opción, luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana. Lo primero que tienes que hacer como primera opción es básicamente seleccionar el área de la pantalla que vas a grabar. Por ejemplo, aquí si selecciona la primera opción que dice Trazar Área, básicamente aquí seleccionarías qué parte deseas grabar, ¿vale? O también puedes seleccionar si deseas grabar solamente la ventana o la pantalla completa, aquí en Full Script, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a grabarlo solamente en la ventana. Entonces simplemente seleccionamos esto, voy a grabar la pantalla del escritorio, ya lo tengo seleccionado y bueno, una vez que ya lo tengamos seleccionado, aquí vas a poder ver los parámetros que hemos podido seleccionar. Luego lo que tenemos que hacer es seleccionar la fuente de audio, tu micrófono. Aquí es donde vas a seleccionar si deseas grabar automáticamente la pantalla con el audio incorporado, ¿ok? Y después vamos a tener que seleccionar por aquí el formato de salida. Esto por lo general está en WMV. Y luego como un cuarto paso vamos a tener que seleccionar la carpeta de salida, donde vamos a guardar los archivos que hemos podido grabar. Por lo general se graba en la carpeta videos en nuestra computadora, ¿vale? Pero también lo podemos cambiar si presionamos por aquí este botón. Entonces aquí simplemente seleccionas en qué lugar deseas guardar los videos que hemos podido seleccionar. Yo lo voy a dejar así tal y como viene por defecto. Luego vamos a tener que ubicar por aquí esta quinta opción que dice opciones de captura, donde aquí por ejemplo vamos a poder marcar si deseamos detener la grabación después de 60 segundos. Esto no lo vamos a marcar. El que sí te recomiendo que marques es este que dice iniciar después de 5 segundos. Esto es muy importante para poder tener un aprevio de lo que vamos a grabar. Y también vamos a poder marcar lo que es, si deseamos minimizar la pantalla para poder empezar a grabar, ¿ok? Y también vamos a poder capturar lo que es el cursor, seguir lo que es el mouse, capturar algunos layers y muchas opciones por aquí en la parte derecha. Entonces una vez que ya modifiques y configures cada una de estas opciones, simplemente para poder empezar a grabar vamos a presionar por aquí en iniciar y de esta manera aquí en la parte inferior va a empezar lo que es la cuenta regresiva. Y como pueden ver ya estaría grabando lo que es la pantalla de nuestra PC. Ahora simplemente minimizamos por aquí esta ventana. Vamos a por ejemplo ingresar por aquí a Google. Vamos a ingresar de esta manera. Vamos a ingresar a la página web para que puedan ver que está todo grabado. Ahí está. Inscramos a nuestra página web. Y como pueden ver ahora sí vamos a pausar la grabación. Para eso vamos a ubicarnos por aquí en la tube capture. Cerramos por aquí esta ventana. Y simplemente presionamos por aquí en F7 para poder pausar si deseamos. O simplemente presionamos por aquí en este botón para poder detener la grabación. Vale, entonces simplemente seleccionamos y como pueden ver ya estaría el video aquí en la parte inferior para poder reproducirlo. Simplemente seleccionamos o hacemos un doble clic y aquí vamos a poder apreciar el video que hemos podido grabar. Damos clic derecho, lo abrimos y como pueden ver aquí está la grabación que hemos podido desarrollar con el programa a tube capture. Además está incorporado en lo que es el audio que hemos podido asignar. Ok chicos, entonces como pueden ver ahí está la grabación. Justamente ingresamos por aquí en la página web descargandolo.net. Y como pueden ver ese fue el procedimiento para que puedan ustedes mismos grabar la pantalla de su PC totalmente gratis, legal y completamente seguro. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así no olvides apoyarme con un super like. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau.